La madrugada de este sábado, 41 reos del Fuero Federal y del Común del Centro de Readaptación Social de Cieneguilla, Zacatecas, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Nº 12 de Máxima Seguridad de Ocampo, Guanajuato. El operativo encabezado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Punto Ortiz, consistió en el traslado de reos 30 del Fuero Federal y 11 del Fuero Común con penalidades altas. Las acciones fueron dirigidas y coordinadas con la colaboración de la onceava zona militar y la Policía Federal Preventiva. El traslado dio inicio a las 7 horas en Zacatecas y a las 10.30 horas arribaron a la puerta del Cerezo Nº 12 en Ocampo. Por tal efecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contó con la participación de 48 elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes iban a bordo de patrullas blindadas y los dos vehículos rinos, así como 12 custodios del área de traslados de la Dirección General de Prevención y de Readaptación Social. Cuatro de ellos iban a bordo del autobús que utilizaron para el traslado de los internos. Por su parte, la onceava zona militar colaboró con una sección integrada por 30 elementos del Ejército Mexicano, quienes iban a bordo de vehículos blindados. La Policía Federal Preventiva dispuso de 24 elementos a bordo de cuatro unidades. A lo largo de la trayectoria, desde la capital del Estado de Zacatecas hasta el municipio de Ocampo, Guanajuato, no se registraron incidentes, por lo que el convoy llegó sin novedad hasta las puertas del Cerezo número 12 de alta seguridad.